Buenas tardes amigos, bienvenidos al segundo avance informativo de Todo Deportes para el miércoles 17 de febrero de 2016. Estas son las noticias más relevantes a las 12.30 horas. El entrenador del Bayern Múnich, Pep Guardiola, reconoció este miércoles que se enfrenta a un problema de falta de altura en sus jugadores de cara al duelo de octavos de final de la Liga de campeones de Europa contra la Juventus de Turín la próxima semana. Juan Bernat con 1,72 centímetros y Philippe Lamb con 1,70 ocuparon los flancos en el último partido y el lateral David Alaba 1,80 y el centrocampista defensivo Joshua Kimmich con 1,74 estuvieron en el eje de la saga. Enfrente encontrarán a los despigados delanteros de la vequia señora Mario Mandzukic con 1,87, Álvaro Morata 1,90 y Paulo Dybala 1,77, por lo que deberán intentar evitar los centros. Seguimos en Europa porque el ícono del fútbol alemán Frank Peckenbauer fue sancionado con una multa de 6.300 euros por el Comité de Ética de la FIFA, esto por no haber colaborado en una investigación de la justicia interna de la instancia, la cual se desarrolla en torno a la atribución de los mundiales de 2018 y 2022. Además, el alemán es acusado de corrupción por un desvío de 6.7 millones de euros a la FIFA. En el Comité de Disciplina de la UEFA se abrió un expediente al locomotivo de Moscú, entre otras cosas por la conducta inapropiada del volante Dmitry Tarasov, quien enseñó una camiseta con la imagen del presidente ruso Vladimir Putin. Según la reglamentación vigente, los jugadores no pueden lucir ropa que muestre mensajes políticos, religiosos, mensajes personales, comunicados o imágenes, por lo que podría ser sancionado. El incidente se dio al finalizar el partido de la Europa League por los 16avos de final contra el Fenerbahce. Y el boxeador filipino Manny Pacquiao pidió disculpas tras haber afirmado en el marco de su campaña por las elecciones al Senado en Filipinas que las parejas homosexuales son peores que los animales. Educado en el catolicismo como el 80% de los filipinos, Pacquiao se convirtió al evangelismo al inicio de los años 2010, asegurando haber sido elegido por Dios para difundir el mensaje de Cristo. Más información deportiva en Twitter, arroba todo deporte, guión bajo pl. Más información deportiva en Rey. Más información deportiva en el país推